La Fiscalía de Durango informó que hay cuatro detenidos más por el brote de meningitis en la entidad. Se trata de propietarios y administradores de dos hospitales privados, en donde se detectaron la mayoría de los casos. Son acusadas de homicidio y lesiones. Propietarios y administradores de los hospitales 1 y 2, de los principales hospitales donde se encontró y donde se originó el hongo que ocasionó la meningitis. Se detuvo a Erasmo David N., a Sandra Idanés N., a Ilse N. y a José Miguel N. Estas personas eran administradores de los hospitales que fueron asegurados en primer lugar. Con estos cuatro detenidos, suman ocho las personas bajo proceso por la crisis sanitaria. La Fiscalía recibió 69 denuncias. En dichos hospitales se tiene el mayor número de casos detectados de ese primer hospital. De los 80 casos ya confirmados, 62 pertenecen a ese hospital, de las cuales 32 de las víctimas perdieron la vida de manera desafortunada. Las otras 30, algunas, se encuentran en estado delicado de salud. Hoy se sabe que cuatro lotes de bupivacaina, un anestésico local, se contaminaron con el hongo Fusarium Solani por la ausencia de controles de calidad y el mal manejo en los hospitales. Los hospitales de manera gradual se irán judicializando las carpetas de investigación para que por cada uno de los casos se continúe la vinculación a proceso y en su momento de considerarlo responsable de la autoridad. Además, reparen el daño, independiente de que paguen como corresponde conforme a la ley penal. Aún queda pendiente cumplimentar dos órdenes de aprehensión más contra dos copropietarios de hospitales privados. Desde Durango para Milenio Noticias, Saúl Macías.